¿Qué es el maestro Alejandro Pacheco Gómez? ¿Qué es el maestro Alejandro Pacheco Gómez? La Asociación Mexicana de Derecho Sanitario, miembro de la Red Temática de Bioética de la Comisión Nacional de Bioética y catedrático de los Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades y de las Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Y bueno, también tenemos con él, pues, que cuenta con la guía del libro Legitimación del Acto Biomédico y también, pues, ha participado con diferentes ponencias. Y bueno, pues, es para nosotros un honor contar con su participación. Maestro Alejandro Pacheco Gómez, si es tan gentil, le damos el uso de la voz. Sea usted bienvenido. Damos un minuto para iniciar y agradecemos nuevamente su participación y la participación de todos nuestros asistentes. ¿Qué tal, maestro Alejandro? Sea usted bienvenido. Hace un momento tuvimos oportunidad de leer brevemente su semblanza. La verdad, nos da muchísimo gusto contar con su participación. Tiene usted una amplia experiencia en el campo. Y bueno, creo que su participación contribuye de manera destacada en el programa que tenemos el día de hoy. Maestro Alejandro, pues, de verdad nos sentimos muy honrados y sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, Gustavo, usted ya tiene opción de proyectar para que pueda usted ya poner su presentación. Estamos listos para acompañarlo. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo límite, perdón? Tenemos aproximadamente 45 minutos para dar tiempo a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bien, bueno, primero, muchas gracias a nuestra universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo, por esta oportunidad de poder charlar con ustedes ahora en una modalidad diferente, pero que esto no ha implicado que sea una situación de que se suspenda este tipo de actividades académicas. Yo creo que ha sido una trayectoria muy importante de nuestra universidad en el tema de la bioética. He tenido la oportunidad de ir siguiendo estas diferentes ediciones de estos trabajos académicos de la cátedra y, bueno, pues, un reconocimiento a todo el equipo que ha hecho posible llevarlo a cabo y también, pues, en especial a la doctora Nava, quien ha sido una precursora de toda esta actividad. Bien, ahora vamos a ver un tema que, bueno, se vincula necesariamente la cuestión de la emergencia sanitaria no ha sido un tema aislado de la atención médica. Es un tema social muy importante y, por supuesto, también es un tema de carácter jurídico. Sabemos que una situación excepcional como la que estamos viviendo, pues, nos lleva a tomar medidas diferentes. Vamos a ver cuál ha sido la implicación jurídica y bioética que ha tenido la emergencia sanitaria en uno de los actos de protección a la salud, que es la atención médica. Tenemos, para entrar en el contexto, ¿qué es una emergencia sanitaria? Hemos hablado mucho de la emergencia sanitaria, pero ¿en qué consiste? Esta es una figura jurídica que nace desde la Constitución, el artículo 73 constitucional, establece que puede haber situaciones graves en las cuales sea necesaria una reacción inmediata por parte de las autoridades, por parte de todo el aparato estatal, para hacer frente. Tenemos una figura similar, lo comento solamente para el contexto de manera muy breve, que es lo que se llamó antes del 2011 la famosa suspensión de garantías. Ahora, pues, una suspensión en el ejercicio de derechos humanos, sustentado en el artículo 29 de la Constitución. Sin embargo, no se trata ahorita de un ejercicio de esa suspensión que permite la Constitución. Sino de una suspensión alterna, que también establece la Constitución, pero en el artículo 73. Y se denomina Acción Extraordinaria en Materia de Saludidad General. Esto es porque la salud pública es uno de los bienes jurídicos de gran valor de la persona. Entonces, cuando estamos en situaciones de una epidemia grave, de enfermedades exóticas, de emergencias o catástrofes, estamos en la situación de que se requiere hacer una pronta acción por parte de las autoridades para poder tener precisamente una respuesta completa e integral para disminuir los riesgos en la salud. Entonces, por eso se dicta la emergencia sanitaria. Es una situación que está prevista en la Constitución. ¿Quiénes son las autoridades que participan? Hay que ser muy específicos. Quien tiene la facultad constitucional de dictar esta emergencia sanitaria, bueno, de dictar las medidas sanitarias, es la Secretaría de Salud Federal. Claro, para que la Secretaría de Salud pueda dictarlas, requiere que una otra de las autoridades sanitarias, que es el Consejo de Salud General, pues acuerde precisamente que estamos frente una situación de alto riesgo sanitario. De esa manera, con ese acuerdo del Consejo de Salud General, son cuatro autoridades las que dice la Ley General de Salud Gay. El Presidente de la República, el Consejo de Salud General, la Secretaría de Salud Federal y el gobierno de las entidades federativas. El Consejo de Salubridad General participa acordando que se trata de una emergencia sanitaria. En el caso de la Secretaría de Salud, una vez que se cuenta con esa emergencia sanitaria, tenemos la posibilidad de que ella va, en ejercicio del artículo 73, va a dictar las medidas necesarias para hacer frente a esas causales. Esas medidas las emite mediante un acuerdo del Secretario de Salud Federal. Una vez que él emitió el acuerdo, el presidente las puede sancionar posteriormente, es decir, expresar su acuerdo, que es lo que sucedió ahorita. El día 23, el 24 de marzo, el día 31 se ejercieron estas acciones. Primero, el Consejo de Salubridad General determina que hay una emergencia sanitaria. El 31 nos dice que es una emergencia sanitaria de atención prioritaria. Entonces, de fuerza mayor, la Secretaría de Salud emite los lineamientos, las medidas urgentes y el presidente posteriormente emite un decreto por el cual expresa su conformidad con ello. Y de esa manera estamos en una emergencia sanitaria. Es un régimen de excepción que nos permite la suspensión en el ejercicio de algunos derechos humanos. Particularmente lo estamos viendo el derecho de reunión, en algunos casos de tránsito, el derecho de realizar unas actividades como el trabajo, el culto público, etc. Entonces, pero está constitucionalmente sustentado. Y obviamente trasciende también hacia las obligaciones inherentes hacia el personal de salud. Porque como estamos en una situación excepcional, es necesario también que la respuesta que del personal de salud, que son los garantes de la atención médica, pues también tiene que adecuarse a esta nueva necesidad. Esta es una parte de lo que es nuestro marco jurídico. Tenemos, por una parte, la Constitución, desde el artículo cuarto constitucional, que nos establece el derecho a la protección de la salud. Y el artículo 73, donde viene el ejercicio de esta llamada acción extraordinaria. Cabe mencionar que es la tercera ocasión que se ejerce en nuestro país. La primera ocasión fue en 2009, por motivo de la influencia estacional. La segunda ocasión fue en 2014, que no se dio a conocer mucho porque no hubo casos en México, pero se dictaron estas medidas por el peligro de enfermedad causada por el virus del ébola. Fue en octubre de 2014, el 24 de octubre. El primero fue publicado 25 de abril del 2009, el segundo publicado el 24 de octubre de 2014. Y ahora, en la actualidad, en las dos fechas de marzo de este año. Tenemos, obviamente, la Ley General de Salud, sus diferentes reglamentos, las normas sociales mexicanas y las disposiciones que emite la autoridad sanitaria son importantes porque, precisamente, son esos lineamientos que nacen de la propia Constitución. Entonces, los lineamientos que expiden en el ámbito de sus competencias la Secretaría de Salud Federal y las Secretarías de Salud de los Estados y los gobiernos de los Estados son, precisamente, en aras de proteger la salud. Quiero comentarles que, en particular, las disposiciones que ha emitido el gobierno del Estado de Hidalgo han sido dentro del marco competencial que tenemos porque ha habido otras entidades federativas donde han restringido derechos. Eso es un acto arbitrario. Hay que tomar en cuenta que, si bien podemos suspender el gesto de algunos derechos humanos, no debemos de hacerlo de manera excesiva. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han emitido pronunciamientos donde dicen, el que haya una suspensión, una restricción a derechos humanos por motivo de esta pandemia, no quiere decir que sea excesiva. Tenemos que ir cuidando en qué medida se vacía. Entonces, las disposiciones que han emitido las autoridades sanitarias son de carácter obligatorio y las publicaciones y lineamientos emitidos también por autoridades sanitarias, no como acuerdos como tal, sino los que están en los micrositios, que alineamiento para el manejo de cadáveres, para la reconversión hospitalaria, etc. Un punto importante que hemos visto por parte de nuestras instituciones educativas y como es el caso de la universidad, esa respuesta contundente de decir, no voy a poner en riesgo a la comunidad universitaria. Y desde el primer momento se tomaron las medidas necesarias para disminuir esta posibilidad. Ahora vemos que si tenemos que acudir aisladamente a las instalaciones, pues se tiene que cumplir con los filtros sanitarios, que nacen de lo que ha dictado la autoridad sanitaria, pero que vemos como nuestras instituciones educativas han sido protectoras totalmente de la salud pública como tal. Hablando en particular de nuestro tema, partimos de que, bueno, la atención médica nace con una relación muy paternalista, heredada de la tradición hipocrática, donde siempre el personal, particularmente el médico, pues ordenaba al paciente. El paciente no tenía otra respuesta más que obedecer. Y pues todas las decisiones eran incuestionables, porque de antemano sabíamos que en un ejercicio, en el principio de beneficencia, pues estaba actuando siempre en bien del paciente. Entonces no teníamos ni siquiera por qué cuestionar una decisión del personal de salud. Sin embargo, trasladamos a lo que es un modelo deliberativo, donde ya surge el principio de autonomía, donde dice que el paciente también es persona y por lo tanto tiene derecho a que se vaya tomando en consideración su opinión. No debe quedar solamente como una decisión del personal de salud, sino también como paciente, pues tiene la obligación, tiene el derecho a opinar. Pero sigue siendo una relación asimétrica. ¿Por qué? Porque el personal de salud está en cierta ventaja sobre el paciente, porque quien tiene conocimiento de las cosas, quien sabe cuáles son los escenarios que se pueden determinar, pues es el personal de salud. Entonces el paciente queda todavía a merced de la voluntad del personal de salud. Porque el personal de salud le dice, ¿sabes qué? Te tengo que intubar. Se no sabe, el paciente, si realmente es necesaria una intubación. Confía en que es la mejor decisión médica. Pues se dan cuenta que está en una situación asimétrica. Por eso es importante garantizar en esa situación asimétrica la no maleficencia. Que en ningún caso se determine una conducta o se autoriza una conducta, se establezca una conducta del personal de salud en aras de dañar al paciente. Para garantizar que en esa relación asimétrica no hay una ventaja por parte del personal de salud, también lo vamos a tomar en cuenta el principio bioético de la no maleficiencia. Luego entonces, la naturaleza intervencionista que tiene la actividad sanitaria, particularmente la atención médica, pues podría poner en riesgo bienes tan valiosos como son la dignidad, la vida, la integridad. Luego entonces, cuando están en juego esos bienes de gran valor, pues requerimos que quien los pone en juego actúe con el mayor cuidado posible. Por eso hay mayor grado de exigibilidad en la conducta del personal de salud. De un deber de cuidado, actuar mesuradamente, viendo las posibles consecuencias y siempre en un ejercicio de la beneficencia y de la no maleficencia. Con eso, legar al paciente que no se van a tomar decisiones que pudieran poner en riesgo su salud de manera innecesaria. Si bien va a tener que asumir algunos riesgos propios de la atención, etcétera, pero siempre estarán plenamente justificados. Y más aún es la exigibilidad en este momento, porque si nos damos cuenta, el paciente se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero la atención médica no acaba solamente en el paciente, no termina en el paciente, trasciende hacia la familia. Entonces, dentro de las obligaciones y del personal de salud está el tracodismo, está la información. Ahora vemos que un paciente que es diagnosticado clínicamente y corroborado por la prueba de laboratorio por la presencia del virus SARS-CoV-2, puede estar desarrollando la enfermedad COVID-19. Y si tiene que ser ingresado a la unidad hospitalaria, porque es un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda grave, es posible que la familia no lo vuelva a ver. No hay visitas hospitalarias, no siempre se garantiza una interacción a través de vías remotas con el paciente. A lo mejor es la última ocasión que ven a su familiar. Llega a fallecer, solamente un miembro de la familia puede acudir a hacer el reconocimiento del cadáver, se cierra el féretro y se le da el destino final a través de la inhumación o la cremación. Entonces, la familia también tiene un impacto muy fuerte y el personal de salud tiene que tener esa situación de sensibilidad. De hecho, en esos lineamientos que comentaba que ha emitido la autoridad sanitaria, en este caso la autoridad sanitaria federal, vienen unos lineamientos en el micrositio de la Secretaría de Salud Federal donde establecen cuál es el protocolo a seguir para dar las noticias fatales. ¿Por qué? Porque es un impacto mayor y tienen que ser muchas de ellas de vía remota. Así, invariablemente, la atención médica debe de prestarse conforme a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Y aquí hablamos particularmente de los principios éticos en el sentido del trato hacia la persona del paciente y, consecuentemente, hacia la fe. Es una obligación normativa porque está contemplada en el artículo 9º y el reglamento de la ley en la salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Y nos obliga a los principios éticos, por lo tanto, no son potestativos, son de carácter obligatorio. Información, comprensión hacia el paciente, trato digno y también hacia las cuestiones científicas. Veíamos en las noticias que el presidente de Estados Unidos, que ha salido mejorando de esta enfermedad que está padeciendo, Entonces, él dijo que a todas las personas les den el tratamiento que me están dando a mí. Pues sí, y dice, hay que apresurar y si son experimentales hay que abrir la posibilidad. Sí, si hay un tratamiento experimental y hay una posibilidad fundada y una seguridad razonable, el Comité de Ética en Investigación puede autorizar la utilización de esos nuevos recursos terapéuticos, pero tiene que ser muy vigilada la autorización. Ayer comentaban en las diferentes ponencias, como los Comités de Ética en Investigación tienen actualmente el compromiso de una revisión acelerada, no de una aprobación tal cual, porque no podemos decir, ah, ya están aprobados todos los proyectos, no, pero sí una revisión acelerada, porque es en este momento vital contar con nuevos recursos terapéuticos. Pero no quiere decir que lo vamos a hacer de manera vital. Esa revisión acelerada implica una revisión precisa, puntual, valorando el riesgo-beneficio, y que si esas nuevas medidas terapéuticas, que aún no se han podido terminar la fase de experimentación, sean medidas con cierto grado de seguridad para no poner en riesgos innecesarios a nuestros pacientes. Hemos visto en las diferentes fases que están, esta prueba de la vacuna, o incluso resultados fatales para los pacientes o para los sujetos de investigación. Para esto, respecto a los principios científicos-ciéticos, es muy importante tener en cuenta tres conceptos. La indicación médica, la Lex Artis y la Lex Artis Ad. Son conceptos que con los grupos en los que tengo la oportunidad de compartir las aulas, hemos platicado. Es una indicación, el qué hacer, la obligación del personal de salud de dar una indicación conforme a los principios científicos sustentados en la literatura y conforme a los principios éticos. Si yo voy a indicar algo, tiene que ser algo que también no atente contra la dignidad del paciente. Voy a buscar la medida desde un punto de vista de una adecuación, incluso hasta cultural. Es una obligación que nace del Comité de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que dice que en los estados, en los países que forman parte de este Pacto Internacional de Dios México, uno de los requisitos para garantizar un acceso efectivo a la protección de la salud es que los servicios sean con aceptabilidad, es decir, adecuados culturalmente también y éticamente sustentados. Entonces, eso nos lleva a que debemos de sustentar bien la indicación, qué hacer, es decir, hacerlo correcto. Pero ahora, cómo ejecuto esa indicación es cómo hacerlo y hacerlo correctamente. En eso radica la Lex Artis, una serie de reglas, de procedimientos científicos y técnicos que se aprenden de la literatura, pero que, como veíamos en la diapositiva anterior, son reglas jurídicas interpretativas. Es decir, yo, abogado, voy a valorar el acto del personal de salud pidiéndole a un par de ese personal de salud que me traduzca si hizo la ejecución del acto biomédico, ya hablo de acto biomédico para abarcar las diferentes disciplinas de la salud, cómo se apegó a esos principios científicos y éticos. ¿Quién más va a saber? Que alguien de su misma profesión. Entonces, él mediante un pronunciamiento pericial me dice si está actuando bien o está actuando mal. Si actúa bien, no hay infracción a la norma. Si actúa fuera de esos principios, hay una infracción normativa y, por lo tanto, hay una consecuencia jurídica. Pero se dan cuenta que el personal de salud se legitima a través de un pronunciamiento de personas pares, no de personas ajenas, para estar en el contexto de lo que es la atención médica. Y la Lex Artis Adogue es lo mismo, pero solamente para los casos especiales. De antemano sabemos que cada paciente es particular, pero la Lex Artis Adogue va en el sentido. Ahorita, por ejemplo, podremos decir, bueno, un paciente que presenta los signos clínicos y es positivo a la prueba, un paciente con COVID. Y tiene un 90% de recuperación. Digo, son porcentajes que hablo atrevidamente. Pero si tiene comorbilidades, o sea, es un paciente con diabetes, su sobrevida se puede reducir a un 70% porque esta enfermedad puede complicar al paciente. Ah, pero si además de diabetes tiene hipertensión, pues a lo mejor ya disminuimos a un 50 o 40%. Si además tiene obesidad, etcétera, de tal suerte que no es el mismo protocolo de actuación para un paciente sin comorbilidades que para un paciente con comorbilidades, las más frecuentes, hipertensión, diabetes y obesidad. Y además que es un paciente oncológico. Hace que la Lex Artis sea mucho más precisa para él porque tiene comorbilidades que otro paciente no tendría. Por eso es exigible la Lex Artis ad hoc. Es decir, es la medida de la diligencia que ha de presidir el ejercicio de las disciplinas para la salud. Una persona va a actuar conforme a la Lex Artis cuando sea una conducta diligente. Es decir, que realmente esté actuando con el cuidado sustentada con las diferentes razones que se van dando. Para esto, los tribunales, en específico la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia dijo, para valorar el acto sanitario, tengo que irme por lo menos a estas tres etapas. Una etapa. ¿Y por qué? Porque el contenido de las obligaciones es diferente en cada etapa. No es la misma obligación en el diagnóstico que en las terapéuticas. Para el diagnóstico, a lo mejor necesito acudir a una interconsulta, o necesito confirmar a través de estudios paraclínicos, no lo sé. Pero de ese diagnóstico yo voy a establecer medidas terapéuticas. Puede ser que el diagnóstico haya sido formulado correctamente, pero el error estuvo en la indicación de la medida terapéutica. Entonces, ya no hay problema en el diagnóstico, sino en la fase terapéutica. O el error viene desde el diagnóstico, consecuentemente la fase terapéutica va a ser errónea. Entonces, tengo que ir determinando en qué momento hubo ese error o esa falla para poder ver cuál era la exigibilidad en la conducta. No es lo mismo en la etapa rehabilitatoria que en la etapa diagnóstica. Entonces, este es un criterio muy apropiado para el personal de salud porque vamos a ir determinando cuáles son las diferentes obligaciones que se tienen. Si, por ejemplo, cuando al personal de enfermería se le indica que aplique tal medida terapéutica, pues habría que ver si la indicación es clara. Si no fue clara, a lo mejor hubo un error desde el momento de la indicación y en el momento de la aplicación. A lo mejor está bien dada la indicación, pero estoy mal dada las instrucciones. De ahí que tenemos que ver, por ejemplo, el caso de los principios y de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en cada una de las etapas son diferentes. Entonces, vamos, estas tres etapas sirven para identificar la obligación de cada una de ellas. ¿Cuáles son los nuevos escenarios que nos estamos enfrentando en la práctica? Personas privadas de la libertad. Créanme que cuando empezó esta situación veíamos muy lejano que personas privadas de la libertad pudieran ser contagiadas porque decimos, bueno, vamos a acertar los cerezos. Incluso aquí en Hidalgo, pues a finales de marzo, si el jefe sabe que se suspenden las visitas y todo. Sí, pero hay una contaminación cruzada. Los custodios que entran y salen, finalmente podrían ser los fomites andantes. Entonces, pues habría que ver qué hacemos con ellos. ¿Van a estar positivos? Tengo lugares en los cerezos, los aislados, los tengo que trasladar a un hospital. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, los voy a pasar un área COVID en un hospital. Es un paciente que a lo mejor no va a estar intubado, pero va a estar bajo medidas de estrecha vigilancia. El custodio tendría que estar adentro del área COVID o puede estar afuera, porque finalmente al paciente a lo mejor lo tienen que sujetar a la cama, evitar que se pueda fugar, una serie de cosas que no le corresponden al personal de salud cuidar. Eso le toca a la autoridad bajo cuya custodia está. Entonces, ahí tendríamos que ver si a lo mejor tengo que entrenar a los custodios a ponerse el overall para que cuando tengan que entrar al área COVID, cómo se van a poner la carita, los gobles, el cubrebocas, etc. Y sobre todo, ¿cómo se lo van a quitar? Porque en el cambiarme de ropa puede haber una contaminación cruzada y ya ese custodio va a contagiar por lo menos a 70 personas más. Entonces, esto nos llevó a tener que ver cómo íbamos a resolver ese problema. El traslado de pacientes con alguna discapacidad o trastorno mental no es el caso de una paciente, una menor con síndrome de Asperger que era recomendable en ese momento porque así se marcaba trasladarla dentro de la camina para evitar el contagio con los demás. Metan a una menor con ese problema, ese trastorno, es una agresión para ella. ¿Qué teníamos que hacer? O sea, adoptar mayores medidas de protección personal para el personal de salud, etc. Y si era necesario que la mamá la pudiera acompañar o el papá, algún menor. Entonces, en ese sentido. Permítame un momento. Ahora, tenemos ahí, ¿qué haríamos al respecto? Tendríamos que ver cómo podríamos acordar en esa situación. Desafortunadamente, pues nos agarraba con sorpresas. Teníamos que ir construyendo paulatinamente esos mismos proyectos, esas mismas situaciones y construyendo las respuestas. El rechazo familiar también hubo un caso. El paciente es egresado por haber salido positivo, ya es recuperado, llena su casa y la familia no lo acepta. Le dicen, no vas a entrar aquí, ¿sabes por qué? Porque saliste positivo. Y lo corren de su casa. Entonces, ¿a dónde se va ese paciente? Que va sin ropa, sin nada de eso. Pues de hecho, el fallecimiento de los traslados que se daba el fallecimiento en el camino. En ese momento, ¿quién iba a ser el certificado de defunción? Fallecía en el camino, pues ya no podía ingresar un cadáver a un hospital. No podía tenerse tanto tiempo en la ambulancia, era un coche particular, se tenía que hablar a la funeraria, cómo se tenía que hacer. En ese momento tenía que inmediatamente extenderse el certificado de defunción porque no podía regresarse el coche particular con el cadáver, o la ambulancia no se regresaba con cadáver, tenía que llevar el certificado. Entonces, para expedir el certificado, habría que abrir la funeraria, para hacer el traslado, todo. Nos estaba complicado. Las altas voluntarias de pacientes positivos. Otro tema importante, porque el paciente decía, ejerzo mi derecho a la alta voluntaria. Sí, pero es potencial riesgo para toda la población. Entonces, tampoco se les puede negar ese derecho, pero sí se les puede poner los requisitos con el fin de salvaguardar la salud pública. Entonces, ¿qué se recomendaba? ¿Sabes qué? Porque si hay recomendación médica en contrario para el egreso voluntario, que un médico se haga responsable del tratado del paciente. Porque este paciente lo damos de alta y era un fomite. Entonces, podía contagiar a toda la población. Necesitábamos ver si procedía uno a la alta voluntaria. Una situación excepcional que antes diríamos, no, pues todas las altas voluntarias proceden. Ahorita teníamos que ver el mecanismo en aras de proteger la salud de la población sin violar los derechos del paciente. Negativa del paciente a recibir tratamientos aceptando el resguardo de un silenio. Hay pacientes que decían, ¿sabes qué? Me niego a la intubación. Pero cuando le explicaban que la intubación no es un medio meramente paliativo, sino puede tener efectos recuperatorios, de pacientes que han sido extubados y se han recuperado, otros desafortunadamente no han podido recuperarse y han fallecido, la gente dice, bueno, pues es que si me van a intubar es para morirme, ¿no? Cuando se les explica y cuando ven en qué consiste la no intubación y la agonía que pueden tener, pues el paciente le puede cambiar la percepción pero una vez que se le informa. Tuvimos también el caso de un paciente que dijo, salí positivo, me llevan a mi casa, no me vaya a visitar nadie, me quiero morir en mi casa. Sé que voy a tener una infancia respiratoria, sé que hay complicaciones. ¿Puedo terminar en la cárcel? ¿Tengo que usar para algo? No, 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 no. Y ahí, pues ya, son decisiones que a veces se tienen que tomar y ahí es muy útil la participación de los comités hospitalarios de biótica. Vamos a ver ahora cómo podría, ¿qué es la positivización? Es decir, ¿cómo aplico y cómo se han reconocido en las normas jurídicas los principios particularmente de la biótica principalista, también de la personalista, pero hablemos de la biótica principalista? ¿Cómo se han insertado en las normas? ¿Y cómo me lleva a un cumplimiento en los nuevos escenarios de la práctica médica? Es decir, yo hablo de la autonomía, de la justicia, de la beneficencia, de la no maleficencia, pero ¿cómo los hago realidad en la práctica médica? ¿Y cómo los hago realidad en estos nuevos escenarios? Y además, ¿cómo haciéndolos realidad? Estoy dando cumplimiento a las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque estos principios se positivizan, es decir, les damos un valor jurídico para que se conviertan en obligación. Recordemos el artículo 9 que establece ahí. Son obligatorios los principios científicos y científicos. Por lo tanto, ¿cómo los hago obligatorios? Reconociéndolos en la norma jurídica. Entonces, para salvaguardar la autonomía del paciente, por ejemplo, estamos hablando primero con sentimiento informado. Se obtiene en primer lugar del paciente. Si no lo puede otorgar el paciente, ahora sí se lo pido al familiar. Y aquí, en esta nueva situación, se recomendó desde el ingreso hospitalario que se considere la mayoría de los eventuales procedimientos. Desde que ingrese al paciente al hospital, en el paciente es posible que usted desarrolle estas complicaciones. Vamos a tener que aplicar este medicamento, a lo mejor tenemos que aplicar estos procedimientos o incluso llegar hasta la intubación. De tal suerte que yo no dependa de la intubación del paciente por la decisión de la familia. Si puedo adelantarlo y decirle que usted estaría de acuerdo, firme, estas son las condiciones en que se intubaría en este escenario solamente y adelante. Yo ya no tengo que esperar a que la familia me autorice para poderlo intubar. Recordemos que la atención debe ser de manera oportuna. Información al paciente o en su caso al representante sobre el estado de salud. Información clara, oportuna, suficiente y veraz. Entonces, sobre eso el representante puede determinar algunas decisiones. pero después de esa información se podrá hacer también uso ahora de las tecnologías de la información y la comunicación para poder compartir con los familiares en las llamadas visitas hospitalarias. El familiar ya no pudiera ver a su paciente. O sea, a lo mejor a través de videollamadas, conferencias. Creo que alguien está manejando la pantalla si pudiéramos regresarla, por favor. bien, entonces, esta información permite que haya ese acercamiento y sea información constante. Entonces, si la familia se angustia mucho, hay que tomar en cuenta que la familia está en otro lugar. Entonces, que si no le damos la información, él piensa que el paciente ya se murió, que está muy complicado. Saben que la información se agrada cada 12 horas, que sea cada 12 horas, que sea con la periodicidad que se esté indicando, pero que se les permita tener esa comunicación. Si es posible con el mismo paciente a través de una llamada, estaríamos haciendo. Permítanme un momento porque se están poder la anfitrión poder restringir el uso de la pantalla, por favor. Perdón, maestro. Esta facultad no la tenemos nosotros. Ya la desactivé. Ah, perfecto. Se había activado, pero ya está. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ese es un punto. Otro. En ambos casos se va a informar sobre la esencia de recursos. ¿En qué sentido? Hay que decirle qué se podría hacer y qué no se puede hacer en un hospital. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que estamos en la zona de la Huasteca y nuestro hospital es rebasado en su capacidad resolutiva. Entonces al paciente hay que trasladarla a otra unidad porque aquí ya no hay camas con ventiladores. Entonces hay que decirle por qué se va a trasladar y que hay establecimientos que no tienen la capacidad resolutiva para evitarle falsas expectativas. Es algo que a mí, oiga, ¿por qué se van a llevar a un paciente? Cuando es el traslado a otra unidad pensamos que porque está muy grave y a lo mejor sí, pero si le sabe que no es para que se vaya a morir a otro lado, es porque hay posibilidades de recuperación en otra unidad. El tema de la voluntad anticipada, sabemos que la voluntad anticipada es un consentimiento previo para cuando el paciente quede inconsciente. O sea, hay que explicarle realmente cuál es la consecuencia de esa voluntad anticipada porque también podríamos generar que la familia quiera oponerse a la voluntad del paciente. Si el paciente está en su cabal juicio para expresar esta voluntad, se tiene que respetar. ¿Cómo se expresa a través de un notario público? Claro, dice la ley, si no es posible que acude el notario público, puede hacerse ante el personal de salud y también puede hacerse. Ahorita en el tema de la pandemia, el personal de salud está facultado para poder recibir la voluntad anticipada. Protección de los datos personales, tenemos que garantizar la confidencialidad. Primero, estamos en un nuevo escenario donde sí se justifica dar a conocer el estado de salud a algunos pacientes por el tema de los contratos. Se va a conocer de manera pública. Y ahora, la transferencia de toda esta información a través de WhatsApp, de videollamadas y todo, también queda muy vulnerable. Entonces, tenemos que garantizar el compartir la información con quien va a ser. Si un paciente sale positivo, tenemos la obligación de hacerlo en conocimiento de las áreas de epidemiología para la búsqueda de contactos. Es decir, el paciente, oye, nunca me avisaste que lo ibas a compartir. ¿Qué crees? Que te lo aviso a través de qué documento? El llamado aviso de privacidad. Entonces, también se tiene que instaurar en las unidades sanitarias este aviso de privacidad fuera o dentro del tema de la pandemia, pero ahorita con mayor énfasis para garantizar la confidencialidad y el manejo de la información que se va a obtener. Los egresos voluntarios igual, pues se puede el paciente pedir, pero si hay riesgo de su vida o de la salud colectiva, se puede evitar ese egreso voluntario y no en todos los casos hay que darle vista al ministerio público. Ahora, en un ejercicio del principio de beneficencia, ¿cómo lo garantizamos en este momento? Trato respetuoso de no, tanto al paciente como a la familia. Tomar en cuenta en la situación emocional y el distanciamiento físico. Les decía, se sacó unos lineamientos para dar a conocer los fallecimientos de los pacientes. Si es pida telefónica, sabe que estamos hablando, mire que el paciente está complicado y viene todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque son noticias impactantes. Incluso desde el momento que se tiene que indicar, hay que internar al paciente. Les decía, estamos ante la duda de que se vuelva a ver al paciente. No lo sabemos. Puede ya no volverse a tener. Y luego entonces, cuando se entrega el cuerpo al paciente, ya nada más que nos reconoció, ya no se puede volver a abrir el ataúd. Ya sea que el destino final sea la inhumación o la cremación, no hay obligatoriedad de la cremación. ¿Por qué no se puso como obligatorio? Porque puede trascender hacia los derechos culturales y a las creencias religiosas. Entonces, era ya el cadáver como tal podía disminuirse como fuente de contagio. Pero lo que sí nos llevaba al contagio era el velorio. Entonces, lo que se tenía que evitar era el velorio, no obligar a la cremación. Con cenizas o sí, o con cuerpo entero o con cenizas, si se llevaba a cabo la velación, se iban a contagiarse. ¿Por qué? Porque muchos de los familiares del paciente pueden estar positivos. Por eso se acortuvieron estas reuniones en las velaciones. Prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. Darla sin demora injustificada. Aquí los minutos son vitales, pero sobre todo ver que el área detrás esté funcionando, pero muy importante darle información al paciente. Es que, oiga, ¿cómo es que salió positivo y lo mandaron a su casa? Pues, ¿qué cree? Que a lo mejor era la mejor opción porque no tiene por qué estar en el hospital, pero nunca le informaron al paciente el por qué se está vendiendo a su domicilio. La atención profesional y éticamente responsable va de la mano con la situación digna y, tomando en cuenta del punto de vista cultural, y decíamos aquí, la información se ve de la disposición final del cadáver. Muchos decían, miren, la incineramos, yo en funeraria, pues, es un mayor negocio de la incineración y que creen que como está incinerada las cenizas ya no constituyen un riesgo sanitario, por lo tanto, este puede velarlo, no, la velación desde la fase 3 ya no se permite, ¿por qué? Por la congregación de personas. Entonces, no era obligatorio una cremación, pero sí era obligatorio evitar sus velos. Elaboración del diagnóstico temprano y indicación oportuna, pues, también es un punto importante porque es la esencia de la atención médica. Una elaboración e integración del expediente clínico, ahora, por ejemplo, tomar en cuenta, dicen, es que el expediente es para, si nos demandan, a ver, si fuera un medio de prueba lo haría un abogado, no el personal de salud, entonces, no es un medio de prueba, es un documento donde se hace constar la atención del paciente que nos va a servir como prueba también, pero no es la finalidad. El reconocimiento del consentimiento presunto, cuando el paciente no puede dar su consentimiento y no hay familiar, entonces, el personal de salud puede iniciar el acto sanitario justificando que no hay quien otorgue, entonces, se presume que el paciente estaría aceptando el tratamiento o las medidas terapéuticas, por eso se habla de un consentimiento presunto. La atención de urgencias tiene que ser de manera inmediata, que los hospitales y las unidades médicas que estén ofreciendo servicios de salud cuenten con los recursos humanos, materiales y tecnológicos, no generar falsas expectativas a los usuarios. Contar con un sistema de referencia y contrarreferencia era importante porque a los pacientes teníamos que movilizarnos, a lo mejor en tal hospital se acabaron las unidades de terapia intensiva, hay que mandarlo a otro de disponibilidad, etcétera. Esto nos llevaba a tener identificado en qué lugar un tablero dinámico como para ver la disponibilidad de camas. Afortunadamente, en nuestro país no hemos llegado al extremo de tener que hacer uso de la guía para la asignación de recursos en caso de medicina crítica. En la primera versión, la Comisión Nacional de Bioética, la UNAM dijo no la conocemos, tenemos que revisarla porque podría incluso hasta parecer discriminatoria en un momento dado. Entonces, se tuvo que hacer un consenso y esa guía que emite el Consejo de Salud y el General es uno de los principios éticos que existen para asignación de recursos, no el único. ¿Por qué? Porque hay que ver los diferentes puntos de vista. En cuestión de la no maleficiencia, la prohibición del auxilio médico es cuando hay una negativa injustificada a la atención en casos de urgencia. También tener en cuenta si el paciente ya tiene que tener una insistencia respiratoria, pues se tiene que dar la atención inmediata, no necesariamente que se interne, pero sí valorar al paciente. No exponer a riesgos si es necesario. Muchas unidades tuvieron que aplazar su medicina electiva. ¿Sabes qué? No vamos a atender las consultas ordinarias. ¿Por qué? Porque la gente que va a venir pues va a estar en riesgo de contagio por los pacientes que estamos aquí. Es que el área COVID está afuera, sí, pero el personal de salud transita. Vamos, hay que disminuir los riesgos en la mayor medida posible. El caso de los cuidados paliativos, ante la futilidad de los tratamientos, informar en qué consiste el cuidado paliativo y que a lo mejor si a la familia sabe que la intubación pues vamos a tratar de recuperar, pero se va dando tal gravedad, ¿no? Entonces, a veces a la familia se le hablaba y le decía es que tenemos que intubar al paciente. La familia pensaba que era en ese momento, no, le estaban avisando porque a lo mejor en tres días de acuerdo al pronóstico era posible que se intubara. Tendría que decirle, por eso desde el primer momento al paciente si él podía decir, ¿sabes qué? Puedes llegar a la intubación. Entonces, que supiera realmente y pudiera aceptarlo desde un inicio. Evitar la obstinación terapéutica en el principio de la maleficiencia a través de la limitación del esfuerzo terapéutico. Este lo determina el personal de salud hasta donde son útiles las medidas terapéuticas y tendríamos que pasar a lo que es la medicina paliativa. No utilización de recursos terapéuticos bajo investigación salvo casos excepcionales. ¿En qué casos? Que se cuente con protocolos aprobados por los comités de ética y de investigación y los comités de investigación. La ejecución de protocolos no autorizados constituye un ilícito incluso de carácter penal. Por eso, si va a haber una aprobación va a ser acelerada en la revisión también. De tal suerte que no se justifique ah, es que se va el protocolo al fin es por salvar una vía. Ante todo tiene que ser revisado. ¿Por qué? Porque es la medida que tenemos para garantizar la protección de quienes participan en esas nuevas medidas terapéuticas que no se conviertan realmente en unos conejillos. Un acceso equitativo a los servicios de salud a través del principio de justicia considerando la atención de la salud. una deficiencia de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Se daría el trato que le corresponde a cada quien en ese momento. Y un acceso sin discriminación. Es que vienes de tal lugar, etcétera. los servicios de salud tienen carácter universal. Para evitar estas formas de mala práctica, la responsabilidad del personal de salud comienza desde el momento que se infringe las reglas del buen sentido y de la prudencia. Podemos caer en dolo, podemos caer en dolo cuando engañamos al paciente, cuando le queremos causar un daño, podemos caer en negligencia cuando somos descuidados o confianza excesiva, en impericia cuando no tenemos los conocimientos a que estamos obligados y en temeridad en hacer actos de los cuales yo sé particularmente que puede haber un resultado infausto y sin justificación lo llevo a hacer. Entonces, esto es un breve recorrido de las nuevas obligaciones que surgen o del énfasis que hay que hacer en esta situación totalmente extraordinaria que nos ha llevado. Hay un principio del derecho, está desde el derecho romano, que nos dice Salus Populi Suprema Lex la salud del pueblo ha de ser la Suprema Ley. Créanme que ha sido todo un aprendizaje desde el punto de vista jurídico esa parte porque es una situación histórica, no habíamos vivido una situación de emergencia sanitaria de tanto, yo recuerdo cuando alrededor del 16, 17 de marzo nos indican, por ejemplo, en la universidad saben que se va a suspender un mes las actividades, es posible que regresamos el 30 de abril y bueno, nos preparamos una modalidad en línea para seguir dando las clases, se atravesaban las vacaciones de Semana Santa, llega el 30 de mayo y vemos que la situación es crítica, el 30 de abril, perdón, pues vamos al 30 de mayo, vamos al 30 de junio y estamos después del 30 de septiembre y vemos que desafortunadamente no podemos parar esto, entonces, ¿dónde nos toca? En nuestra responsabilidad social y también en nuestra responsabilidad como parte del personal de salud. Esto sería todo, no sé si nos dé tiempo de algún tipo de preguntas o cómo vaya a ser la modalidad. Muchísimas gracias. Maestra Alejandro, de verdad un gusto escucharlo, le agradecemos mucho su participación y si me permite tenemos algunos comentarios ya en el chat que le voy a leer si quiere usted hacer algún comentario al respecto. Nos dice Benjamín Nájera, ¿legalmente es aplicable argumentar la objeción de conciencia para negarse a atender como médico en institución de salud a pacientes con COVID-19? Sobre todo si el médico es sujeto de alto riesgo para complicaciones por COVID. La objeción de conciencia sobre todo por conflictos con los aspectos éticos y de conciencia. Aquí podría argumentarse el riesgo sanitario que implica para el personal de salud si es posible y más allá de una objeción de conciencia en áreas de proteger su salud. Si fuéramos solamente a la objeción de conciencia y esté en riesgo la vida del paciente no opera. Claramente el artículo 10 bis de la ley general de salud establece que si es se pone en riesgo grave la vida del paciente no actuaría pero yo me iría más que a la objeción de conciencia a una situación de riesgo sanitario por las comorbilidades que presenta el personal médico. Gracias. Maestro Alejandro Carlos Benitez nos comenta ¿Al consentimiento informado se le debe agregar que para COVID-19 no hay tratamiento específico y que puede causar la muerte? Sí. Es importante que se den a conocer toda la información decirle vamos a dar tales medidas el consentimiento informado es el permiso para intervenir en el paciente qué medidas son pero no en ningún caso podemos asegurar resultados y menos ahorita a lo mejor se va a tratar de disminuir la carga viral lo que vaya a ser pero efectivamente no hay una medida curativa y está en riesgo grave la salud del paciente y esto además darlo de manera constante en información que se vaya dando a la familia claro que sí. Excelente Axel Arturo tiene por acá otra pregunta pero nos dice que va a hacerla directamente que va a abrir un momento su micrófono para hacer directamente la pregunta maestro Alejandro perfecto adelante Axel si quieres hacer tu comentario muchas gracias camables de antemano una excelente ponencia y mi pregunta será la siguiente en algún punto de mi vida he escuchado y he visto en algunos casos personas que portan una especie de pulseras estas metálicas donde pues tienen algún tipo de especificaciones ¿no? por ejemplo el no resucitar o algunas cuestiones muy puntuales ahora también hay otra modalidad en alguna ocasión vi a una persona que tenía esta modalidad pero en vez de algún tipo de ornamento etcétera lo tenía tatuado sobre su piel y también he escuchado sobre tarjetas pues puede dar indicaciones ¿no? en caso de que no haya con quien contactar en este caso ¿tiene valor legal? ¿tiene algún tipo de peso? ¿algún tipo de fundamento? Sí bueno de acuerdo a lo que establece la ley que sería una voluntad anticipada tiene que ser expresada ante notario o en su caso ante el personal de salud ¿por qué pondríamos en duda la veracidad? porque no sabemos si lo hizo conscientemente yo no sé si él aceptó que lo tatuaran a lo mejor lo obligaron o ahora como las bromas que hacen los adolescentes que se queda dormido y lo pintan es igual y qué tal si lo tatuaran y él ni cuenta que lo traía en la espalda o sea no tendríamos la certeza que sea la expresión de salud por eso se pide que sea ante notario o el personal de salud si trago la pulsera tampoco me garantiza que sea la expresión de su voluntad por eso la norma sí nos pide que sea ante las formalidades de la voluntad anticipada ante notario o el personal de salud entonces yo sí le vería que carecería de valor jurídico muchas gracias muchas gracias gracias el doctor Juan Réper nos hace también otra pregunta lo saluda dice saludos maestro mi pregunta es es pertinente hacer esperar en la sala a pacientes hasta 20 horas para su atención gracias doctor Réper totalmente inaceptable vemos que en las áreas de urgencia hay un trash donde nos dice el paciente que no es urgencia pues se puede esperarse pero no 20 horas de 5 horas desafortunadamente nuestros servicios sanitarios están superados y es un problema constante no hay justificación para tanto tiempo sobre todo que le den información a veces el paciente lo que quiere es que lo escuche entonces pues por lo menos tener una diferencia de decir bueno lo vamos a atender o alguna situación sino no es aceptable que tenga tanto fíjense que ante esas quejas hay varias instancias una de ellas y no es comercial ¿verdad? pero es la comisión de arbitraje médico donde pueden acudir a presentar este tipo de quejas por la inoportunidad en la atención médica excelente Carlos Benítez nos comenta cuando la oferta es superada por la demanda en algún hospital legalmente ¿quién tiene la responsabilidad legal en caso de no proporcionar una atención médica adecuada? el personal sanitario la institución ninguno por tratarse de una emergencia sanitaria ¿cómo estaría? todas las anteriores nos faltó nada más claro sí sí puede ser miren aquí habría que individualizar porque sí cuando se hace la valoración del acto médico hay que ver el proceso de atención médica no solamente el acto aislado porque sí a lo mejor decimos bueno ¿por qué no le aplicaste tal medicamento? ¿por qué no existe tal medida diagnóstica o terapéutica? porque a lo mejor no la tenía el hospital entonces sí cuando es sobre vamos se rebasa la capacidad de todo eso sí a veces puede incurrirse en que sea responsabilidad institucional entonces se tiene que hacer la valoración de todo el proceso de atención porque así determinamos cuál es el marco obligacional de la institución y del personal de salud para evitar una resolución injusta perfecto Galván Valdés Luis nos dice si tú trabajas en un hospital donde se han contratado personal nuevo médicos para cubrir plazas donde hay falta de conocimiento y eso provoca muertes tú al ser testigo de esta situación ¿qué debes hacer? pues aquí vienen varias cosas desde el punto de vista ético pues sí a lo mejor hacerlo el conocimiento de la autoridad competente hacerlo el riesgo que existe claro ver que no se trata de una acusación como tal sino de dar pie que se haga una investigación es como cuando llega un paciente con lesiones no sabemos quién se las ocasiona entonces que investigue la autoridad yo creo que sería incluso desde un punto de vista ético poder dar esa información sí tener en cuenta cuál es la consecuencia que ello va a tener para que no sea generarle decirlo enfrente al paciente o enfrente a la familia pues va a generar un conflicto si yo lo que quiero es mejorar voy a hacerlo con esa finalidad muy bien y bueno Pedro Brandon Morales nos dice es forzoso por parte del personal médico informar al paciente ingresado en el área de COVID acerca de una probable intubación miren si el pronóstico del paciente nos lleva a que vaya a presentar la insuficiencia o estamos viendo que los pacientes con COVID están presentando ira bueno pues ese le tendría que decir por qué por qué lo recomendaría yo desde el inicio porque si no tengo que esperar a que como el paciente no me va a dar su consentimiento en ese momento quizá voy a esperar a que la familia me lo autorice y si la familia dice que no hay paciente que sí quería entonces yo creo que desde el inicio en el ingreso hospitalario se le puede decir pero sí especificarle porque si a mí me dicen te vamos a intubar a mí me da miedo por supuesto porque sé que me voy a morir yo así lo veo entonces si me dicen mire vamos a hacer pero va a estar anestesiado va a estar sedado etcétera etcétera y se puede recuperar a lo mejor si acepto y ya no lo veo como una medida fatalista excelente maestro y bueno Alma Daniel Avite nos dice en caso de que un defensor falleciera por tener contacto con reos contagiados en cuestión de la beneficencia cómo se vería afectado su entorno laboral y familiar si este no fue tratado oportunamente por falta de capacidad médica esto puede ser un tipo de negligencia vamos aquí digo interpretando la pregunta yo pensaría que se refiere a que si el defensor estuvo en contacto primero yo ya tengo ahí una autorresponsabilidad del cuidado de mi salud yo sé que ahorita así como los abogados decimos que todos se presume inocente todos se presumen positivos hasta demostrar lo contrario entonces para mí cualquier por eso las medidas de contención la sana distancia el uso de cubrebocas evitar y hablar de frente con las personas porque yo sé que de antemano cualquiera puede ser positivo entonces tengo que ver si yo como abogado defensor tomé las medidas suficientes si puedo decir ah bueno estaba en una entrevista con mi cliente y era un espacio muy pequeño si puedo acusar de negligencia al ser eso etcétera ahora si yo no recibí la atención oportuna pues habría que ver en qué condiciones se pidió por eso se dice si tienes ahorita digo yo no soy médico pero los médicos no van a mentir si tuviste contacto con un positivo aísla te toma las medidas si no tienes síntomas pues espérate ahí y va a evolucionar y no vas a tener problema si tienes síntomas acude entonces habría que ver aquí las particularidades del caso excelente Luis Arturo Calderón Herrera nos dice ¿qué opina acerca de aquellos hospitales privados que sin tener personal capacitado ni espacios adecuados para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19 prestan la atención médica a este tipo de pacientes? ahí sí podríamos caer en una temeridad incluso en una mala práctica o incluso en dolo porque a lo mejor yo estoy engañando a mis pacientes que tengo el personal competente si yo demuestro vamos aquí el paciente si o la familia ve que el personal es un momento por supuesto que sea una responsabilidad institucional porque tiene que dar los servicios que está ofreciendo con prestaciones de calidad oportuna éticamente responsables entonces aquí se habría una falla hacia los maestro y bueno tenemos muchos comentarios que le agradecen su participación y que lo felicita por su excelente participación y ponencia y bueno también creo que este es un ejemplo de la importancia del trabajo multidisciplinario y del conocimiento que debemos tener como equipo de salud también del marco legal de los alcances y las limitaciones que tenemos pues verdaderamente le agradecemos por su participación y en este caso pues vamos a darle también de manera virtual si nos permite también su constancia que en este momento pues le hacemos entrega de manera virtual agradeciéndole a nombre de todos los organizadores de la cátedra de bioética pues su excelente aportación y si me permite leo la constancia que dice al pie la universidad autónoma del estado de hidalgo y el instituto de ciencias de la salud otorgan la presente constancia al maestro Alejandro Pacheco Gómez por su participación como ponente en la décimo primer reunión de la cátedra patrimonial en bioética en modalidad virtual con la conferencia implicaciones jurídicas de la atención médica en la emergencia sanitaria maestro verdaderamente le agradecemos y a nombre de todo el comité le extendemos pues toda nuestra gratitud por compartirnos su conocimiento y bueno de manera también virtual le extendemos un fuerte aplauso muchas gracias muy amable y pues muchas gracias a mi alma mater por esta oportunidad de fuera de las aulas estar participando con ustedes muchas gracias al contrario muchas gracias a usted gracias gracias